hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo un paquete con 150 temas para zeppelin así que ya están ustedes viendo cómo se llama este paquete se llama a hall lara zeppelin de la red de madmy.com completamente gratuito y este paquete como les decía nos dará 150 temas para nuestra barra de estado 150 temas para zeppelin ya saben bueno y si no saben aquí les presento tienen que tener descargado el twig zeppelin este es para que este paquete pueda entrar en función si no tienen descargado no se preocupe nada más con descargar el paquete este paquete automáticamente se instala también zeppelin así que una vez es instalado este paquete nos va a pedir que hagamos un resplín hacemos el resplín y vamos a entrar después en configuraciones en la aplicación de ajustes así que vamos para allá aquí está la configuración entramos aquí y vamos a buscar los twigs de sidia le damos aquí en twigs y buscamos zeppelin que es el último zeppelin aquí está por lo regular viene así así que lo activamos si es que no lo han bajado no lo han instalado todavía si ya lo tienen instalado no hay problema nada más le dan aquí en temas y bueno aquí aparecen ya parece el paquete con 150 temas para la barra de estado para zeppelin vamos a comenzar con este con el series y es un grupo de rock a los que les gusta les gusta el rock sabrán de qué estoy hablando y aquí pueden ir viendo los demás temas son muchas tiendas muchos logos que la verdad ni conozco si pues no no conozco ninguno me da pena decirlo pero no conozco ninguno este creo que es un grupo de rock este también este es de una tienda la coca cola es una refresquera creed otra tienda sidia el logo de sidia y bueno así pueden ir viendo verdad son bastantes son 150 temas para zeppelin espero les guste este este paquete como les decía hay bastantes bastantes temas para todos los gustos este de ferrari y aquí tenemos más de la guillet halo solamente les estoy mostrando así rápidamente ustedes con calma lo pueden ver este de led zeppelin que a mí me encanta led zeppelin está muy bonito de metálica y así podemos ir viendo bueno pues este es el video del día de hoy amigos este de Nintendo 64 también está bonito este nirvana otro grupo de rock la allspice la crema para después de afeitarse pantera rock pesado rock punk creo que es la pepsi playstation 4 pokemon bueno pues son 150 temas van ustedes viendo poco a poco este de la volkswagen si y bueno espero les haya gustado el video del día de hoy amigos espero les den like y se suscriban a mi canal así que nos vemos en un próximo video muchas gracias